Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Mari, si es que aún no me conoces, espero que si es la primera vez en este canal y viendo este video te gusta el contenido y si es así te suscribas. Pero bueno, como pueden ver en el título de abajo, hoy les traigo mis favoritos de cada cosa, mi base favorita, mi primer favorito, shala, shala, shala. Esto es más que nada pues así como que para echar el chismecito un poquito, para pues para que veamos, para que ustedes puedan ver si a lo mejor algunos de esos productos también son sus favoritos. Si es así, déjame la parte de abajo que me va a encantar saberlo. Y pues bueno, sin tanta plática, vamos a empezar. Si tú quieres ver cuáles son mis productos favoritos, no te muevas ese asiento y sigue viendo. Bueno, pues ahora vamos a empezar, ¿qué les parece si con la base? Ok, yo no tengo una base favorita, tengo dos bases favoritas que cuando la estaba viendo no pude decidir cuál era yo la que quería escoger. Entonces tengo dos, la Color Stay de Revlon y la Stay Mate de NYX. Las dos son unas excelentes bases, las dos son de cobertura media, yo ahorita hasta la fecha no he encontrado una base que sea de cobertura alta. Sin embargo, estas como que siento que están un poquito más arriba de la cobertura media. La verdad los dos tonos, bueno perdón, las dos bases me gustan mucho y lo importante es que secan completamente en mate. Ya saben, mi piel es escasa, este, no, ahora escasamente, no, al contrario, mi piel es excesivamente grasa, entonces siempre busco bases que sean con terminado mate. Entonces estas son mis dos favoritas. Seguimos con, bueno, vamos con, para sellar el maquillaje, ok, tengo así como que varios polvos para secar el maquillaje, no sé si ya se los he enseñado, pero, bueno, por ejemplo, tengo de City Color, de Bisou, Sans Souci, Maybelline, otro de Maybelline, Nirvana, etc. No tengo así como que un polvo favorito, pero dentro de eso es como que el que mejor siento que me funciona y sobre todo que ya no le añade una cobertura extra, porque luego no me gusta que la piel se vea así como que muy acartonada. Tengo este que es el de Mary Kay, es un polvo traslúcido. La verdad siento que sella muy bien el maquillaje y le da un acabado así como que natural, ¿sí? No le añade más color a lo que cuando tú ya te pusiste tu base. Entonces, pues sí, creo que me quedaría con el polvo de Mary Kay, aunque les vuelva a decir, no tengo así como que un polvo súper especial, aún estoy en busca de él. Si ustedes, me encantaría que me dijeran si ustedes saben de algún polvo para así que, que se lleve bien el maquillaje y recuerden que yo tengo mi piel grasa, pues me encantaría que me lo dejan en los comentarios para poder ir a comprarlo y ver qué tal. Ahora bien, seguimos con el rubor. Ok, también tengo varios rubores, tengo de City Color, de NYX, de Mary Kay y así. Pero el que de verdad es mi favoritititititititito y lo hago con todo mi corazón es este de Bisú, que es en el tono Coral 20. Miren. A mí, la verdad, estoy súper, súper fascinada con este rubor. Ok, no se ve tan bien. Bueno, más o menos, no se puede apreciar muy bien, pero me fascina. De hecho, este es como que una copia, imitación, no sé cómo podrá decirlo, de el Orgasm de Norse. La verdad, testé así como que los dos colores y son exactamente iguales. Entonces, únicamente que el de Norse me parece que está como en 500 pesos, 400 y fracción. Y pues el de Bisú está en la cómoda cantidad de creo que 35 pesos. Entonces, pues, no he tenido la oportunidad de comprarme el Orgasm. Sí me lo quiero comprar, pero pues mientras, de verdad, este rubor está precioso. Me fascina. Vamos a seguir con el tema. Ok, seguiré con el bronzer. Yo tengo, a ver, para que más o menos puedan checar, tengo esta paleta de Contour Effects de City Color que trae, va a ser el contorno, bronzer y highlight. Ok, esta es una la que tengo. Tengo, es como una barrita de City Color igual, pero más o menos es como un bronzer igual. Bronzer, bronzer, bronzer. Y tengo este corrector de Verónica igual para hacer el bronzer, pero sinceramente no son mis favoritos, ninguno de los tres. Obviamente el que más uso es este de la paleta de Contour Effects, pero les vuelvo a repetir, no es así como que lo máximo para mí. No, no, igual estoy en busca de un bronzer. ¿Saben cuál me quiero comprar? Que me gusta mucho a Rosy McMichael. El Wonder Stick de NYX. Me muero por probar ese, para, bueno, ese, para hacer el contorno. Se ve que está padrísimo y sobre todo que a mí me gusta que sea fácil de trabajar. Entonces estoy en busca de ese. Bueno, de hecho ya sé dónde lo venden, pero quedo un poco lejos de mi casa, entonces no he ido. Pero, de verdad, qué pelos. Omiten los pelos, disculpen, pero no quisieron. Miren, ya me lo desacomodé. Ok, omitamos los pelos de mi cabello en el video del día de hoy. Pero sí, entonces, este, pues sí, estoy en busca como que de un bronzer, entonces tampoco, no. No hay ninguno favorito en este video. Seguimos con el highlight y este sin duda se lo lleva el de City Color. La verdad estoy fascinada, fascinada con este iluminador. Les voy a hacer un swatch, a ver. Miren, para empezar, vean lo pigmentado que es. Ok, se los dejo por aquí. Y, la verdad, me gusta muchísimo este iluminador. Está muy, muy padre y también es súper fácil de difuminar, de trabajar. Me fascina este highlight. También súper, súper recomendado. Vamos a seguir con el corrector. Ok, yo no soy de muchos correctores. Igual no tengo muchos correctores. Realmente tengo pocos. Tengo de Avon, de City Color, de Bisú, el famoso corrector de NYX. Solamente que este no lo he podido trabajar tanto porque me lo compré como 20 mil tonos. Muchísimo más abajo de mi tono de piel. Entonces me queda muy, muy blanco. Pero me acabo de comprar un corrector que, la verdad, sí me ha gustado. Tiene una cobertura completa. La verdad, me gusta muchísimo. Y es el Super Stay 24 Horas Concealer de Maybelline. Este corrector me gustó mucho. Le atiné, ahora sí, a mi tono de piel. Y estoy contenta con él. Les digo que tiene una cobertura muy, muy, muy padre, la verdad, de media alta. Me gusta mucho y me tapa todas las imperfecciones que tengo en mi rostro. Y lo compré en el tono 03. Bueno, no es 03. Es Medium Beige. Medium Beige. Pons. Tres. Tres. Si lo ven mis amigas estarán diciendo Spanglish, Spanglish, Spanglish. Ok. Bueno, regresemos al video en el tono 3. La verdad, me gusta mucho y recomendado ampliamente. Seguimos ahora con el primer para los ojos. Ok. No les mencioné primer para la cara porque como mi piel es grasa, trato de evitar los primers. Aunque, pues si quieren que les diga, solamente tengo el primer de Sephora. Que es el que uso para el rostro. Pero como les menciono, casi no uso primers. No, no. Siento que me sacan más grasa de lo normal. Y bueno, seguimos con primer para los ojos. Y este definitivamente ahorita en la actualidad se lo está llevando el primer de City Color. También me encanta. Es un formato tipo crema. Ya como pueden ver, se va a acabar. Me gusta muchísimo. Aparte que te deja los párpados parejos. Hace que tus sombras duren un poquito más. Y también les digo, mis párpados son súper, súper grasos. Entonces sí, a veces batallo un poco con esto de conseguir los primers. Pero, en fin. Sigamos con los productos para las cejitas. Y bueno, mis cejas sí. Y reconozco que son un reverendo desastre. No me gustan mis cejas. De hecho, mis cejas son así como que súper... ¡Uy! Lo siento. Mis cejas son súper, súper gruesas. Entonces no me gustan para nada. De hecho, cuando voy a depilarlas con cera, que duele mucho. Pero, este... Trato de que me las depilen un poquito más delgadito. Pero bueno, pasando a lo que realmente nos incumbe. Tengo dos productos súper favoritos para las cejas. Uno, que es la pomade de Anastasia Perville Heels. De verdad es el mejor producto que he probado para las cejas. Me gusta mucho. A pesar de que sí reconozco que es un poco carito. La verdad, no bueno. O sea, me fascina cuando tengan de referencia. Es en medium brown. Me encanta, chicas. De verdad, cuando tengan oportunidad. Si es que no lo tienen. Comprenselo. Se lo... Es... No tengo palabras para explicarle lo bonito que es. Y cómo lo puedes trabajar fácil. Y te dejo unas cejas preciosas. Pero, esto... Esta pomada me la aplico realmente cuando voy a salir. Cuando realmente me arreglo toda la cara que es desde la base. Etcétera, etcétera. Me pongo la pomada. Cuando voy a la universidad. Que de verdad, yo entro a las 7 de la mañana. Entonces, ya se podrán imaginar. Me paro 5 y media. Y a esa hora, o sea, no me dan ganas de maquillarme. Pero si en cambio lo hago. Solamente utilizo... Brown Drama Medium Brown de Maybelline. También, chicas, se los súper, súper recomiendo. Para el día a día está súper bien. Porque, o sea, te acomoda las cejas rapidísimas. Y eso es lo bueno. Que como es gel, no se me para ni un pelito en todo el día. De hecho, me toco las cejas y están un poco duras. Las cejas un poco rígidas. Lo mejor de lo mejor de lo mejor. Sí, el cepillito está como que muy curioso. Entonces, súper, súper recomendado. Bueno. Seguimos con mi rímel favorito. Esto lo pudieron ver en mi top 10 de máscara de pestañas. Y sabrán que mi favorito es el Colossal de Maybelline. No tengo nada que decir. Si quieren saber por qué, vayan a ver ese video. Se los voy a dejar el link en la cajita de información para que no se lo pierdan. Y sí, mi favorito es el de Maybelline, el Colossal. Seguimos con el delineador en lapicito para la parte de la línea del agua. Y bueno, es sin duda el Tintaline de Missou. Es un excelente delineador. Pigmenta excesivamente bien. Vamos a ver. Pero, ok, vean, a la primera pasada pigmenta así y lo mismo pigmenta en los ojos. Y se me corre, pero ya después de unas cuantas horas. O sea, sí me dura. Muy, muy bueno. Y de hecho creo que aquí dice que es waterproof. Sí, dice que es waterproof. Entonces, súper recomendado. Seguimos con el delineador para los ojos líquido. Ahorita, ahorita. Mi favorito es el de la marca... No recuerdo cómo se llama. Es que se ha abriado. Es Heika, pero no recuerdo. Es este. Es el Tattoo Liner. La verdad es un excelente delineador. No se corre y es súper fácil de trabajar. El formato es estilo plumín. La verdad me fascina. Súper, súper recomendado. Ya nada más nos quedan dos productos. Adivinen cuáles son. Sombras y labios. Bueno. Sombras igual. No se los voy ya como que a decir mucho. Porque ya tengo un video anterior que es mis paletas favoritas actualizado. Entonces igual les dejo el link en la caja de la información para que vayan a verlo. Pero de todas esas que elegí, la que podría decir que es así como que mi favorita, favorita, favorita y ya para que saliera en este video es la Barely Exposed de City Color. Los colores son parecidos. Y ya averigüé, ya averigüé porque en ese video no recordaba a qué Naked era como que su clon. Si en la Naked 1, 2 y 3 ya averigüé. Ya sé cuál es. Es a la Naked 1. Bueno, son los colores idénticos prácticamente a la Naked 1. Nada más que como les mencioné, la Naked vale mil pesos. Esta solamente vale como 150 o 119, algo así. Y bueno, ya para terminar vamos con mi labial favorito. Chicas, de verdad, yo sé que es malo decirlo porque es una exageración. Tengo demasiados labiales. Y no podría elegir qué labial porque sí, son muchísimos. O sea, es impresionante. Pero ahorita, si me preguntan ahorita de tus miles de labiales que tienes, ¿cuál es tu favorito? MAC en el tono Flat Out Fabulous Retro Mate. Adoro mi labial. Se los juro que me fascina el tono de labial. Es mi favorito ahorita. Quién sabe mañana, pasado, cuál sea mi favorito. Pero hoy les puedo decir que mi favorito es este de MAC. Está precioso. No siento grumos a pesar de que es mate. No se me acartan los labios. No se meten las comisuras de los labios. Es buenísimo. Súper, súper recomendado. Chicas, este video ya se hizo un poquito largo. Pero espero que les guste y como que no se sientan un poco aburridas. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. No se acuerdan de seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook y tengo Snapchat. Vayan y síganme que los nombres se los dejo allá abajito en la cajita de información. Yo les mando un beso donde quieran que estén. Y nos vemos pronto en el siguiente video. Adiós.